Esto es 7 Days to Die, de Survivalor Crafting Game. Estoy acabando de preparar el audio. Ahora ya está. Vamos a iniciar entonces la partidilla. Que teníamos abierta desde hace un montón de tiempo. La misión es la 18.3. 7 Days to Die. Yo soy Juli, para serviros. Y el personajillo, ya lo conocéis, se llama Rillizoma. Rillizoma Churrusca. Lo que pasa es que no cabía el apellido, así que... Vamos a dejarlo solo en Rillizoma. Nada de Rillizoma, ¿eh? Esto de Rillizoma suena mucho a James Cameron. No. No. ¿Eh? Rillizoma, Ripley, ¿eh? No. Rillizoma. Bueno. A ver si abre el juego. Vale. Entonces. Habíamos terminado de dejar las cosas. Y nos quedaba... Nos quedaban varias misiones. Nos quedaba esta, esta... Y otra de hospital. O sea que no tenemos nada que entregar de momento. Bueno, sí. Aquí hay algo que entregar. Supongo que será una misióncilla de esas pequeñas. Y aquí abajo no hay nada tampoco. Perfecto. O sea, aquí abajo me refiero aquí. No hay ninguna misión a entregar. Se ve por el interrogante... Perdón, el signo de admiración este. Igual que las misiones. Se ve por el signo de admiración. ¿Veis? Aquí hay otra. Aquí hay otra misión. Aquí hay otra. ¿Vale? Bueno. Vamos a dirigirnos... ...hacia la fábrica. Esta es la cosa más cercana. El hospital también está cerca, pero creo que es mejor ir aquí. Y antes de nada... Como ha hecho el tonto... Habría que... ...que reparar la... ...la bicicleta. Y para eso... ...nos vamos a pillar uno de estos. ¿Dónde estás, bicicleta? Venga, no sufras, hombre. No sufras. Ya está. Reparada. Pues vámonos. Llevo poca munición. Pero no creo que la necesite. Porque vamos a ir... ...en plan guay. En plan super guay. Tampoco he mirado cuál era el objetivo. Pero como siempre... ...intento limpiar todos los sitios... ...porque hay montones y montones de zombies... ...y eso... ...es un montón de experiencia también. Y merece la pena. Vamos a ir... ...mirando... ...porque... ...mira, ahí hay un zombie. No lo habríamos visto si no fuera por las gafas de visión nocturna. ...que son una gozada. Espérate. Ahí hay un ciervo. ¿Qué hace un ciervo aquí? Ya no hay. Oye, pero ¿qué hace un ciervo aquí? Qué raro. Seguimos. De vez en cuando se spamean... ...animales. En esta zona. Está bien, porque así... ...viene, ¿no? Detrás del mío. Capullín. Vale. Como son las... ...00330... ...es todavía muy pronto. Y nos vamos a encontrar con... ...montones de zombies. ¿Ves? Esa no me ha visto. Vale. Nos quedamos por aquí. Y vamos a dejar la carne... ...en el sitio este. Vale. Esta es la caja... ...de variados. Y esta es la caja de cosas que me tengo que llevar. Vale. Y la caja de cosas que me tengo que llevar no estaba esto. Pero bueno. Vamos a dejar... ...un poquito aquí. Que siempre viene bien. Mechanical parts. Voy a dejar... ...todas no. Pero... ...unas cuantas. Así si necesito crear cualquier objeto... ...ya tengo material. Vale. ¿Qué más? Para ir bien. ¿Los coches ya estaban? ¿En serio? ¿Los coches? Mira, 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 mira. Mira quién viene. Ya está. Ya no vienes. Buah. Cantidad de coches. A ver, vamos a beber. Porque me parece que el bicho este... ...necesita. Los threads, sí. Lo otro... Bueno, también. Venga. Y más cosas. Inútiles la mayoría. Pero me las llevo igualmente. A ver cómo vamos. Vamos bien. De momento. Vamos bien. Este es un coche que se arroja por mirarlo. Este también. Esto no va a afectar. Esto sí que puede llegar a afectar en el espacio que tenemos dentro. Blueberries. Bueno, me lo llevo. Esto no. Y ya está. Ya no hay más coches. O sea que... Genial. Bueno. No sé. Vamos por faena. Esta caja estaba vacía. En esta caja creo que sé que habían cosas. No, tampoco. Hostia. ¿En cuál dejé? No dejé... Ah, ninguna. En ninguna. En este sitio no he dejado ninguna. Hostia. Un feral. Espérate. Un feral es un feral, eh. Cuidado con los ferales. Y los ferales así bestias. Hemos subido. Sí, sí, eh. Cuidado que aquí ferales nocturnos van a haber un montón. Ese tío se mueve como si fuera un feral. Y lo es. Otro. Ven, compañero. Los ferales tradicionales. De toda la vida, eh. Tres mil seiscientos puntos de feral. Aquí no hay nadie más. ¿Nadie? Nadie aquí. Mira, ahí hay otra tía. ¿Ves como sí que hay alguien? Siempre hay alguien. Otro tortazo. ¿Qué les pasa? ¿Por qué me dan? Porque fallo. Por eso me dan. Vale. Dejemos las cosillas que hemos traído. La porquería esta se queda aquí. ¿Qué más? El cobblestone aquí. Las latas aquí. El cobblestone mejor aquí. Esto aquí. Venga. No sé. Es que a veces no lo entiendo. De verdad. Mira que es que les doy bien, eh. Pero bueno. El juego tiene un margen de error. Y yo. Como siempre. Pillo el margen. Ay. No pasa nada, eh. Al contrario. Mucho mejor. Más entretenido. Porque si no siempre aciertas. Y acertar siempre es un desastre. Pero molesta fallar sin necesidad. Claro. Parece que en esta zona los blueberry seats son frecuentes. Vale. Ahora tenemos forje de steel de aquí. Tamparitas. Gasolina. Pars. Radiadores. Partes de estas. No sé qué pasa con el ratón. Que no funciona bien. Una batería. La veis. Esto sí que se viene por aquí. Y lo cogemos y no lo llevamos. Esto también lo voy a dejar aquí. Y los threads. Estaban por aquí. Pero no sé por qué no están ahora. Sprints. Y el dinero. Que no da la felicidad. Pero sí la quita. Si no lo tienes. La quita. Muy bien. Dejaremos. Dejaremos ahora. Bueno. La verdad es que la primera vez hice la limpieza. Pero no lo hice bien. Así que debería hacer la limpieza ahora. Antes de entrar. ¿No? Sería lo correcto. Vamos a hacer la limpieza entonces. Y eso significa tener que comer. Y tener que ponerme un vendaje. Dios. Perfecto. La limpieza siempre hay que hacerla. Porque es necesario. Tener todo el material. Que nos puedan dar. El gratuito. Así que vamos a ir con la maza. O con la lanza. Aquí no había nada. Papel. No hay nada. Más papel. Eso es. Aquí hay una bolsita. Que también está limpia. Bien. Vale. Fijaos. Hay un tiparraco fuera. Que nos está tocando las narices. ¿Dónde estás? Y por favor dejarnos en paz a todos. Bueno. Venga. Sigamos. Y no ha pasado nada. Vale. Seguimos. Limpieza. ¿Eh? Solo limpieza. De temas de comida creo que no necesitaré. Así que tampoco es necesario darle tantas vueltas. Vale. De comida ya digo. Bueno. Patata quizás sí que merece la pena. De aquí nada. Esto quizás. Vale. Y nos llevamos también el cobblestone. 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 Muy bien. ¿Qué más? Cobblestone. El cemento. Ahora vendrán un mogollón de zombies. Porque estoy haciendo un montón de ruido. Todo esto se llama actividad. En el juego se llama actividad. Y por tanto cuanto más actividad hay. Más probabilidad de que aparezca un feral. O un zombie spameado. En la zona. Cerveza. Me la llevo. Y esto también. Lo demás no. Y ahora esto. Nada. Ya digo. El cobblestone. Probablemente no sea necesario. Pero me lo voy a llevar de aquí. Y no hay más. No hay nada más. Joder. Bueno. Arriba. Arriba hay más. Eso es. Aquí también hay. Aquí no hay nada. Nada. Todo esto no me interesa. Vale. Entonces. La. La puerta abierta. Era esta. Esta es la caja que había de fondo. Corre. 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 Otro. Corre. La. Code. Mi. A ver Esa tipa está por fuera Hay que ir por fuera Y echarle un vistazo otra vez Siempre hay alguien Pesaos por la noche Hombre Eso Eso merece la pena ¿Me lo he cargado? No Corre, corre Corre Corre, corre, corre Tienes que disparar Tienes que disparar Vale Cógete la ametralladora Ahora Jorge, ahora sí que tienes que pillar la ametralladora Tom Tom Listo Ya no vives más Que oso más asqueroso Dos Tres Y cuatro Uff Tenemos set ¿Dónde está la payasa Esa Mierda Mierda Ahí está Mírala Ven aquí Chavala ¿Puedes dejarme ya en paz? Puñetera Tía más pesada No voy a poder hacer la faena No voy a poder hacer la faena Venga Mil de cobblestone A ver El broken glass Es que algunas de estas cosas Pues ya las tendría incluso que tirar Papel Cemento No Cemento también Perdón La carne Esto Esto La cerveza Vale Entonces la otra caja Es la que más cosas tiene Y la patata Vamos A ver si puedo limpiar Lo que queda Otra vez No hay forma ¿Sabes qué? Voy a cansar Voy a dejar de ir por ahí A ver si pillo Hasta aquí Míralo Siempre Siempre pasa O sea Haga lo que haga Me vendrá alguien Y me dará un tortazo De sorpresa Aunque no era sorpresa Porque yo ya sabía que venía O sea Es increíble Es impresionante O sea ¿Cómo el juego lo consigue? Yo no lo sé Pero lo consigue Perfecto Hemos puesto una puerta aquí Que no va a servir de nada Pero voy a ponerla Y ya veremos Qué hacemos después A ver si consigo Que no me venga nadie más Joder Qué pesados Esto 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 Todo Ya digo Todo 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 Aquí no hay nada más Fuera 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 A ver Ya está todo Bien Lavabos Todo esto Lavabos Aquí hay una bolsa El agua sucia También me la llevo Al menos un poquito Porque Seguro que necesitaré Agua En algún momento Otra vez No hay forma Con estos tíos Constantemente Pesados Como ellos mismos Ven aquí Anda Otro tortazo Es que no hay forma Hay que quedarse quieto Vale Ya ha amanecido Y la puerta Ya ha amanecido El plastason Por eso En cuanto me largue De aquí Mejor Más tranquilo Semilla Cermeza Patata Perfecto Y aquí ¿Qué más? Más agua Lógico Vale Ahora subimos Por aquí Por aquí Por aquí Eh Quieto 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 Ahí está Venga Quieto 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 Arriba Mierda Otra vez Pesado No hace falta esto Pero bueno Igualmente Me gusta hacerlo bien Siguiendo el camino Pues vamos Bien Mira que sois pesados ¿Quieres venir aquí Capullo? ¿Quieres venir aquí Capullo? ¿Quieres venir aquí Capullo? vale, vamos a comer fuera todo esto, muy bien todo esto, muy bien una fábrica llena de cemento que maravilloso que es esto que raro no, no lo entiendo pero bueno, me voy a cargar todas las llaves inglesas subimos por aquí aquí no habrá nada todo lo que pueda haber así yo me llevo todo lo que haya y ya está tomar viento si hay algo que se rompe pues que se rompa aquí tenemos la caja que más aquí pues yo que sé si hay alguna cosa que se pueda partir en pedazos no lo sé esto por ejemplo esto sí esto sí se puede partir y así me llevo más cosas y ya está pasando aquí no hay nada más pues venga vámonos esas cajitas son inútiles así que también las dejo esto no esto nunca 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 lo es aquí siempre encontraremos cosas esto lo rompo me llevo esta cosa que es más útil de aquí la cinta es más útil que que qué que este poquito de cemento una cajita una semilla o sea bueno pero de estas de aloe vera hay montones de semillas no entiendo por qué seguimos bueno pues enseguida volvemos esto es 7 days to die aquí no hay nada que que se escape vale nos vemos dentro de un momentito y gracias por haber estado conmigo hasta ahora amigos